Y siempre me quieras, seré el comandante, siempre que tú quieras El domingo se ve, que aún no siempre me quieras Seré el comandante, siempre que tú quieras Y cuando quieras mujer, yo soy comandante Hasta que quieras, haya que quedar, hasta que quieras Hasta que quieras Hasta que quieras